buenos días chicas y bienvenidas a un nuevo blog son las no lo veis 6 57 de la mañana he tenido que levantarme pronto para hacer mi entreno de fit cup antes de irnos al aeropuerto para irnos a grecia es lunes y tenía que hacerlo digo si no lo hago lo tengo que hacer al llegar por la tarde porque esto es un reto y los retos hay que cumplirlos y prefiero quitarme de encima así que me he despertado pues casi 45 minutos antes pero va a valer la pena con tal de empezar el día de la mejor manera así que vamos y buenos días Dos tipos de persona O sea, no solo Clara lleva una maleta enana Sino que va con un bolso enano Y yo voy a reventar Así soy yo Es que ni se te aguanta No, no, ni se aguanta No sabes lo que pesa Gracias a Aeropuerto por poner fruta De verdad, se agradece Un apartado un poco healthy Demasiado plástico, pero Pero necesario Y hay de todo Sí, sí, ahí hay más, de hecho Debe ser lo mismo ¿Alguien encuentra nuestro nombre? We are lost A ver... Por fin Llegamos Después de seis horas de transporte Hemos llegado al hotel Bueno, voy a quitar esto Ya no estoy modo viaje Ya estoy modo casi vacaciones Chicas, por fin De verdad O sea, se lo estaba haciendo hasta pesado el vlog Digo, ya no sé qué enseñarles del viaje de hoy Pero bueno, después de tres horas de vuelo Tres horas de coche Hemos llegado al hotel Hemos llegado al hotel W de Costa Y el plan que tenemos Es un retiro De cinco días Porque dos son viajes Es decir, tres Con la meta Y la meta va a ir llevando a los chicos Que se llaman Quillón Y yo conozco a uno de ellos Que hemos estado en su casa Haciendo un retiro con Reebok Lo conocí hace dos veranos Bueno, un chico encantador Que ha contado conmigo Para que sea la profe de este retiro Así que voy a estar Los dos días enteros No enteros Un trocito del día Pero los dos días que estamos enteros Dando clase de fit pilates Al grupo Lo único Que me tiene como Con muchos nervios Desde hace mucho tiempo Es que es en inglés La clase Y estoy Pero bueno Practiqué Mañana practicaré Que es el día que llega Todo el mundo Los coach Como hemos llegado antes Por eso estoy aquí yo ya lunes Pero bueno Muy feliz Van a ser unos días increíbles Muy internacionales Conociendo gente nueva Con la mejor compañía Que es De mis mejores amigas Clara Además habla muy bien inglés Y en este mágico lugar Tengo ganas de enseñaros Porque yo no he visto nada ¿Habéis visto lo mismo que yo de momento? Hola, hola Es precioso esto Y no se ve nada Clara está flipando En plan ¿Dónde coño me has traído? Estamos de honeymoon Pero sí, honeymoon Que además nos han dicho Que la habitación mola mucho Luego os la enseñamos Que por cierto Clara Ya han dos habitaciones ¿Eh? ¿Qué? Dos habitaciones Podemos dormir cada una En una cama ¿Las graban? Sí Ah, vale ¡Oh! Clara ¿Cómo estás? Bienvenido a mi villa Nena Bueno pues Os hacemos un pequeño Room tour De nuestra villa Que por cierto Está como en la Quinta puñeta De lo que es el hotel Lo más importante Nuestro jardinito Que poca broma Está nublado Pero hace calor O sea que De aquí Vamos a pasar aquí Tenemos una playita Con nuestras amasitas privadas Flipando todavía Piscinita calientita Muy caliente Clara, mira Muy caliente Y luego Las habitaciones A ver, a ver Ya Perol Brutal todo Habitaciones cada una Con su baño La principal Sorry nena Sorry Sorry It's my room Brutal Brutal Y con pistas El baño me encanta Tan abierto Y luego vamos a ver La habitación De ya Sorry, sorry Qué romántico Para la honeymoon Con su bañito Oye, nada mal Para los hijos Sí Podemos tener Dos hijos Si quieres Qué bonito Venga Pues que Deshacemos maleta Nos duchamos Y ponemos guapas Vale Pues venga La rueda Siempre fuera No sea Madre mía Es lo que digo yo O sea, con el peso Que llevo Te puedes imaginar La de bolsos Y cosas Que llevo aquí dentro Obviamente Mirad todo lo que me he traído Más La Pesos de los tobillos Bañito Antes de ir a cenar Venga va Nos metemos Más 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 He vuelto al mismo spot del principio con esta luz Vale, ahora sí, bienvenidos a Grecia Esto para mí es Grecia, el tzatziki Bueno chicas, ya estamos en la habitación He grabado muy poco de la cena, me acabo de dar cuenta Porque hemos estado súper bien con todo el equipo Me he enterado un poquito más de que va todo esto Y realmente estamos aquí para trabajar con el grupo W Y vamos a estar todas esas semanas haciendo como un retiro real Pero creando contenido para el hotel Entonces todo lo que vamos a hacer es para sacar contenido Aprovechando cada actividad, cada momento para hacer contenido O sea que muy guay esta puerta que se me ha abierto con W Muy agradecida y muy guay que él le haya organizado la meta Porque es un grupo de chicos que son la leche Todo súper internacional Y ya me ha abierto mucho con el inglés Que era lo que me daba un poquito más de cosa Y nada, muy bien, ahora nos vamos a dormir Que son las 11 Y mañana tenemos un día de preparación De localización de clases Y saber un poquito dónde está todo Y cómo ponemos los match y cómo todo Y por la tarde ya arrancamos el retiro Que llegan todos los invitados Ya sabéis que yo por la noche Me preparo siempre las lentillas, la ropa del día siguiente Así que me voy a preparar mi conjunto de entreno Porque por la mañana haremos un entreno en el gym Que tengo ganas de verlo Y así es como vamos a empezar el día Ay, ya, ya, ahora lo abro, eh Qué bueno, esto es para que no Pichama Ay, qué bueno From Natura Ay, a ver Ay, no, qué bueno La camiseta Qué cute Si se me dice que lo haría perfectamente Es que nos dicen ¿Habéis visto el Welcome Pack? Y nos dicen Eh, no En planemos la habitación como con ganas de ganarnos De deshacer la maleta Y no hemos abierto como una bolsita Que nos habían dejado Ahí esta camiseta Muy mono Muy mono, muy mono Pues qué monada el Welcome Pack Esta camiseta me la pongo mañana Y os la enseño por detrás porque es ideal Aquí tenemos el Ritual Pack Supongo que voy a ser para alguna de las actividades Agüita Y la bolsa que también la estreno mañana Bueno, pues Clara Buenas noches, eh Buenas noches Hasta mañana Bye, mamita Hasta mañana Buenos días, chicas Como habéis visto Está lloviendo Pero no pasa nada Porque veníamos mentalizadas De que el tiempo no iba a ser mejor Así que Nuestra prioridad Y nuestro plan En este retiro Es Tener tiempo para entrenar Para hacer chill Para hacer contenido No sé dónde Para trabajar O sea Pausa Pausa máxima Y el tiempo no nos importa O sea que Ya he hecho el trabajo interno Vamos a despertar A la Clara Princesa Oh No estás aquí encara Buen día 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 Qué beca estás, eh Buen día Buen día Buen día Mirad que pijamas más monos llevamos las dos placeres llegamos al gym mirad que maravilla está justo detrás de la piscina de fitness oh, se ha puesto a llover otra vez y tenemos por aquí el equipo de W y de la meta Clara ya acabamos de llegar, Clara dice que empiezas tirando yo me subo un poquito a la cinta y luego arrancamos con un entreno dale, Clary, yes, you can parece ser que el team quiere un reto de planchas y ups así que se lo vamos a dar yo le paso la cámara a Clara que sigue la cinta, yo ya he hecho mis 10 minutos y así graba algo, vamos a ver que sale de este reto ¿está listo? long neck, long spine, inhale here head, down your feet so head, feet head, feet up, two three, four up un entreno hecho está lloviendo me siento muy feliz y me voy a desayunar breakfast situation empatan los cafés brutal work time mira chicas, Clara me está enseñando la web donde trabaja que se llama así es que yo no lo sé pronunciar mirad mirad que me están llamando si soy yo pero podría llamar por favor a mi pareja lo que decía así se llama vale pues Clara lo tiene todo ordenado por colores estoy justo mirando bolsos a ver si me pillo alguno para época bodas que me vendrá genial pero bueno tiene de todo además marcas super cool que seguro que no conocéis internacionales wow es como para perderse en esta web ¿estás en poca o no? ahora nada me he duchado después de esta mañana de trabajito me he vestido como un poco informal con la gorra de la meta un jersey de Balan camiseta favorita Jerv pantalones nuevos de naked calcetines y Reebok y ahora me toca hacer un poquito el tour con el equipo para decidir dónde hacemos la clase mañana porque mañana pinta que el día va a ser como hoy como lluvia nube sale un sol pero te molesta el sol pero se esconde pero bueno en fin entonces vamos a hablar a ver dónde lo hacemos mañana y luego vamos a comer que me muero de hambre o sea me muero de hambre cuando entreno duro tengo un hambre de locos o sea que vamos a coger fuerzas para estos días localización uno por si llueve o sea brutal más el suelo está como super ready y estas vistas ya ni os cuento localización dos bueno sería la uno esta es la principal o sea cada vez que me enseñan cosas así pienso en retiros con vosotras de verdad mirad que vistas para que veáis como es el hotel que me encantan los techos los tejados de de todas las mini villas y bueno el plan este es que mañana si sale este solazo hagamos la clase aquí creo que estará aquí esperemos que opináis de nuestro spot de comida de hoy mejor imposible claro hasta el living ya ha salido el sol ensalada griega la vas a ver cada día ceviche por aquí un poco de pan con una salsa que no sabemos que es pero está tremenda y falta el octopús mmm wow esto es tan bueno te gustarás te gustarás te gustarás te gustarás parece ser que ha llegado este momento del día después de comer a reposar un poquito la barriga al sol dos horas más tarde seguimos aquí yo llevo rato que me quiero ir pero como el sol no se va pues me retiene en la hamaca perdonándoos que no os enseñe nuestros objetos hay el grano ahora da igual es que este plano es horrible o sea entre la papada y el grano da igual luego os hablo ¿vale? bajo en tres en dos en uno subo tres dos uno bajo tres dos uno y qué buena está y con vistas que nadie se engañe seis y veinte de la tarde seis y veinte de la tarde Grecia te queremos oh claro b-roll wow super bueno chicas ha sido gracioso porque nos hemos duchado nos hemos puesto guapas con un outfit como muy que mal llevo el highlight muy veraniego como muy guay hemos llegado a la zona donde tomamos los drinks o sea me estoy volviendo como americana no lo siento no quiero parecer repelente las bebidas los drinks las bebidas nos estamos congelando nos estamos congelando y hemos vuelto a la habitación a cambiarnos y no es tan glamuroso nuestro outfit pero no ya no tenemos frío así que os enseño las vistas de esa habitación tres capas literal clara con el cuello vuelto y volvemos a la cena tengo hambre pueden venir a sentarse ya todo el mundo por favor he hecho la táctica de hacer un poco de presión sentándome pero estoy sola mentira sola no estoy con Clara y con Alex porque están enchuchadísimos Coco contestando a todas vosotras que os quiere mucho mi tiempo cuando estoy esperando algo siempre hablo con vosotras mirad a quien tenemos por aquí tú seis o sea es el cuarto plato que nos traen de pasta hemos devorado todos los platos la mejor pasta de nuestra vida espagueti con langosta no, de verdad bueno, os cuelgo que tengo que hacer esto bien que si no vuela brutal brutal tenemos un cumple por aquí chupitos a ver quién hace mañana la clase de pilates guapos no, pero una cosa que entero no sí, hombre sí sí, hombre sí arriba abajo qué mejor que Dios venga está muy bueno venga va es como un smin de menta sí, flowchop flowchop es muy bueno no, muy bueno tía, pero a ver otro cloud que está muy bueno bueno chicas me meto ya en la cama que son las 12 le he dicho a Clara a las 11 nos levantamos de la mesa y nos vamos a dormir qué va son tan guays este grupo tan agradables que nos ha costado levantarnos pero bueno hemos celebrado el cumple de una con pastel con un poco de chupito que ya lo habéis visto qué no os preocupéis no me ha subido nada y nada está siendo un viajazo perdóname por si llevo exceso de cacao duermo así ¿vale? porque el cacao de la Niesh creo que se llama así dura tantas horas es este es que no se ve pero es la Niesh está en Sephora pero yo también lo compro por Amazon dura tantas horas que me lo pongo por todos los labios que hidrata muchísimo y si me levanto por la noche todavía lo llevo y para mí eso es muy importante por cierto el aparato no me lo he puesto bueno ahora me levanto en fin que está siendo un viajazo que esto solo acaba de empezar hoy era día un poco de preparativos y hemos tenido tiempo libre como habéis visto mañana empieza lo que es el retiro en sí y empezamos con una clase de bueno una sesión de sound bath de clink clink ya os lo enseñaré y luego ya tenemos la clase de fit pilates estaba mucho más nerviosa hace dos meses cuando me lo dijeron que ahora lo más es gracioso porque somos ocho catalanes una griega y una belga o sea es así ¿vale? el equipo y voy y doy clase en inglés a ocho catalanes esto es lo que va a ser más divertido pero bueno nada que no tengo sueño pero son las uy las doce y media jeeey y me levanto a las siete y cuarto va a ser duro mañana por la mañana ya veremos que tal estoy chicas hasta mañana ya no ya no ya no